Aquí estamos en el Monte Everest Mariana y yo, pero mira Apendejado y sin empezar, esto no es nada todavía Miren arriba la montaña ¿Esa montaña será falsa? No, no es la primera montaña Wow, estamos aquí en el Monte Everest Esto parece que es la introducción Para que te caiga al final, no al principio Tiene que entender las cosas, Dios mío No Tienes que estar arriba de tu cuello Te lo dije siempre, cuello duro Mierda Mierda, ¿para dónde es este? Allá No, 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 no No, no, no No fue la caída tanta como me dice ¡Eh! ¡Eh! ¡Pare, eh! ¡Pare! ¡Baca! Ahí es ¡Se acabó la carretera! ¡Ahí no! ¡Se acabó la carretera! ¡Bravo! ¡Ahísta linda no estés comněCH DH! ¡Si vajude! ¡Ahhhh! ¡Sabé! ¡Cuándo eres! Ehhhh! Venga, mierda, mierda, mierda Venga, mierda, ¿qué yo doy? ¡Ah! ¿Quieres ir para él? Ahí va Para la tierra, para la tierra Más todavía, más todavía ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo? ¿Cómo? Cuidado chicos. Me estábando con algo aquí. Parece que aguantá la cama. Mierda. It's bedtime. We are here. It's bedtime. It's my friends. Alright everyone, next to your left collect all those personal belongings and watch your steps. ¡Suscríbete!